Familia está a punto de iniciar la reta en el Monumento a la Madre. Ustedes son pamboleros y aún confían en la selección que lo hubo. Vengan a echar el pambol. ¡Gol! ¿Qué onda familia? Si me ven un poquito quemado es porque estuvimos en el Open de Jiu Jitsu y hacía mucho calor en el Monumento a la Madre. Pero bueno, el día de hoy estamos en un episodio más de qué comer con 100 pesos. Le quiero agradecer a Lick Pepe del Monumento a la Madre que nos haya traído y sugerido este lugar. Por lo que sí estamos enfrente de la delegación con usted. Y vamos a ir a un lugar donde hay demasiada variedad de comida. Así que bienvenidos a un episodio más de qué comer con 100 pesos. Le doy la cabeza a Ailín, pero vamos a joder. Se ve muy rico, ¿eh, señora? Sí. Va a estar aún mejor. Va a estar aún mejor. Ensalada, pata, tinga y pollo. Ensalada, a ver. Es que tinga comió hoy. Chequen familia, esta tostadita, ensalada rusa. Qué rico, chinga. Y aquí tengo mi taco. También se ve muy bueno. Familia, acabo de probar la tostada de ensalada y está muy buena. Ahora mismo la voy a probar de nuevo. Topes. Familia, también tienen postres y no duro que esté súper delicioso. O sea, arroz con leche, ¿verdad? Muy bueno. No, pues ya prueben los links y no se me va a antojar. Venga, por uno, para que no se les antoje. Y ahí me pidió todavía una tostadita, darle una gordita, ¿verdad? Vaya. Familia, voy terminando de comer y solo les quiero decir que voy a regresar a este lugar muy seguido. Me encantó la comida. Los tacos están, es lo mejor. Aparte, les puedes echar frijolitos, nopales, papas. No te limitan. La tortilla está hecha a mano. El chorizo sabe rico, sin albur. Muy buenos. Los tacos están en $35 pesos. Las tostadas me dijeron que en $25. Yo probé la ensalada. Y también se las recomiendo, la neta. La salsa verde está muy buena. Y nosotros comimos tres y fueron $250. Entonces, ya se las saben. Siempre dándoles opciones buenas, bonitas y baratas. La familia actuales rastros se despide en esta ocasión. Le quiero agradecer a Elik Pepe que nos trajo aquí. Y que aparte se discutió la comida. Después lo vamos a discutir nosotros. Bueno, vamos representando.